Bienvenidos a Elo Learning. Aquí está el profesor Elo, en Elo Learning. Bueno, en este vídeo de hoy os presento a unas mascotas ya muy conocidas. This is Boo, a Red Boo, a Yellow Boo, and a Purple Boo. Bueno, pues voy a hablaros hoy sobre el cuidado de las mascotas. Imaginaros que esta es mi mascota. Igual que vosotros podéis tener las vuestras. Bueno, es una mascota extraña, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un dragón de mascota. Bueno, imaginaros que vuestra mascota es una mascota de verdad. Es un animal vivo. Es un animal que siente, respira y necesita cuidado. Bueno, pues yo voy a dar 10 ítems, 10 ítems importantes que debéis hacer con vuestra mascota. Para que vuestra mascota, igual que hacéis con vosotros, esté sana. With health. Que tenga salud. Good health. Una buena salud. The first one. El primer ítem importante. To fit. To fit. Claro, es alimentar a esa mascota con la comida adecuada, según edad, según peso. En fin. To fit. Alimentarla. Alimentarla bien. Que nunca le falte comida. Food and water. Comida y agüita limpia todos los días. Clean water. The second one. Watch. 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 Lavar. Lavar a tu mascota. Pero en el tiempo indicado. No se puede lavar a un animal todos los días. Hay un tiempo para cada uno de los animales. Entonces, importante. Wash. Con los productos adecuados. Shampoo. Shampoo. Gel. Productos adecuados para el tipo de animal de que se trate. Si es un perrito dog. Si es un gatito cat. Ok. The third one. El tercer punto importante después de lavarlo. After washing. Brush. Brush the hair. Brush the hair. Peinar su pelo. Peinarlo. 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 Para que esté bonito y brillante. Peinarlo. Por supuesto, secarlo antes bien. Luego peinarlo. 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 Todo el tiempo que necesite. Hasta que no tenga ningún enredito. Si es un animal de pelo largo. Para que esté perfecto. Perfect. The fourth. The fourth thing. Sería. Cut his hair. Si necesita, por ejemplo, que el pelo tiene que ser cortado. Primero sería wash. Después cut. And after that. Brush. Brush. En este orden. Ok. Wash. Cut. And brush. Brush the hair. Me supongo que también tendréis que encontrar una persona profesional para hacer este tipo de trabajo. Si no lo hacéis en casa. Una persona que lo lave. Wash. Después le corte el pelito. Cut the nails. También le corte las uñitas. And after that. Brush. Como hemos dicho. El cepillado final. Muy bien. The first one. The first one. Take his or her pet to the bed. Es importante llevarlo al veterinario cada vez que esté previsto. Una vez al mes, dos veces o una vez cada dos meses, dependiendo de la situación del animal y dependiendo si el animal está bien o necesita alguna atención médica. Muy importante. Go to bed. Bed. Llevarlo al veterinario. The first one. El sexto importante punto. Go for work. If this animal is a dog, go for a walk. Llevarlo a dar un paseo. Para que pueda también hacer sus necesidades. Y muy importante, clean the street. Limpiar la calle después de que el animal haya hecho su necesidad. Si es un perrito. Si es un gatito, no necesita salir. Pero un perrito, go for a walk. Un importante paseo, dos, tres veces al día. Good. Muy bien. Very good. The seventh, the seventh point will be prepare a good place to sleep. Prepararle un buen lugar para que el animal descanse, para que el animal duerma. Igual que vosotros, prepare a good bed, prepararle una buena camita, bien mullidita, con todas las cosas que el animal necesita. Una mantita para cuando haga invierno, cerca de un sitio que no haga mucho frío, que no vaya a estar a la intemperie en la calle. Very, very, very important. A good bed. A good place to sleep. Ok. The eighth thing will be clean the bed. De vez en cuando también hay que limpiar su camita. Clean the bed. Con productos adecuados. Si es una cama de, por ejemplo, de pelito. Si es una cama de otro material, con el producto adecuado para higienizarla. Lavar la mantita, wash the blanket y prepararla otra vez para su uso. Muy, muy, muy importante. The ninth thing will be, será, buy the toys. Comprarle a vuestra mascota los juguetes que más le gustan. Bolitas de estas con pelo o animalitos que hacen movimientos o juguetes de plástico, plastic toys, para que el animal esté feliz, contento y tenga también sus juguetes para pasar su tiempo. Los mastique. Muy importante que nos he dicho, también es muy importante. The healthy, the healthy teeth. Que los dientes del animal están saludables. Para eso hay unos productos que el propio perro, en este caso, mastica y le va limpiando toda la dentadura. Pero eso os lo diría the vet, el veterinario. Y seguro que muchos ya lo sabéis y lo habéis utilizado con vuestra mascota, en caso que sea un perrito. Y la última y más importante, tenth point, will be, give his pet or her pet all your love. Darle todo, todo, todo vuestro amor, todo, todo vuestro cariño, para que el animal esté muy, muy, muy feliz. Bueno, pues hasta aquí los 10 puntos que yo considero importantes to take care of your pet, para cuidar a vuestra mascota. Bueno, nos vemos muy pronto en el O-Learning. See you soon. Good Wednesday.